Muy bien, compañeros, gracias, ya estamos listos para presentarles esta nueva sección de Mujer Incluyente, nuestra adorada... Mujer de Ciudad. Mujer de Ciudad. Sí. Aquí está Incluyente, por eso yo me confundí. Ah, mira, mira. Mentira, me confundí. Mi querida Brenda Angulo, te mando un besote. ¿Qué nos traes para hoy? Pues anda en la nevería Roxy, en la delegación Cuauhtémoc, ahí en la Condesa, helados deliciosos que seguramente has probado. Hay otra en Polanco, ¿no? También en Polanco. Uy, qué delicia. ¿Se fue para allá? Pues sí, hay que verla. Vamos a verla. Vamos, Brenda. Hola, amigos, soy Brenda Angulo y me encuentro en la colonia Condesa. Y caminar por aquí, de verdad, para disfrutar del paisaje, los lugares, la arquitectura es todo un placer. Pero lo mejor es conocer lugares que tienen muchísima tradición, como es el lugar a donde los voy a llevar hoy, que es la nevería Roxy. Vengan conmigo para que lo conozcan. No hay nada mejor que venir aquí caminando para disfrutar de nieves, helados, leches malteadas, refrescos preparados, sundays y el especial Roxy. Sí, que es delicioso. Hace más de 13 años que yo probé por primera vez la malteada de fresa y se convirtió en mi favorita. Me encanta porque el sabor es delicioso y además tiene pedacitos de la fruta. Mmm, qué rico. Cuando mi familia viene a visitarme de Tijuana o de Hermosillo, venir aquí a nevería Roxy se convierte en una visita obligada y después se vuelve en una tradición. Me encuentro con el señor Luis Gallardo, quien es propietario de nevería Roxy. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo comienza esta idea? Mira, nevería Roxy comienza en Guadalajara. Ah, muy bien. En el año de 1941 mi papá era dueño del cine Roxy en Guadalajara. ¿Y cómo deciden venirse a la Ciudad de México? Cuando mi papá vendió el cine nos venimos a vivir a la Ciudad de México y en el año de 1946 inauguró la primera nevería Roxy aquí en la Colonia Condés. ¡Guau! Ahorita hay mucha gente que nos dice, mi abuelito nos traía de la mano, mi abuelito nos traía a tomar nieve aquí. ¡Qué rico! Y ahora yo vengo con mis hijos. ¿Y cuál es tu helado favorito? Mi helado favorito, helado, el helado de cajeta. ¡Ay, qué rico! Cajeta ahí. Y de nieve, la nieve de limón. Y cuando la gente viene aquí, ¿tú qué es lo que le recomiendas? Que prueben aparte de la nieve de limón blanca, que es la tradición. Bueno, muchos vienen por distintos sabores y ya están decididos en una especialidad. Mucha gente viene por el helado de plátano. ¡Qué rico! Me encantan los helados. Hace poco sacamos el helado de nata. ¿Helado de nata? Que están famosos en España. ¡Ah, muy bien! Ya lo tenemos nosotros aquí. Tenemos el helado de piñón, también, de muchísima aceptación. ¡Ajá! Bueno, con decirte, tenemos cuarenta y tantos sabores. ¿Y cuál es el sabor más exótico que uno encuentra aquí en Evería Roxy? El más exótico, vamos pensando, que es el maracuyá. ¡Ah, maracuyá! ¡Ah, muy fresco! Muy fresco. ¿Cuántos años lleva en Evería Roxy? Desde el cuarenta y seis aquí en México. ¡Guau, ya! Bastantes años. Desde el cuarenta y seis aquí en México y desde el cuarenta y uno en Guadalajara. ¿Algo que le quieras decir a nuestro público? Pues que estamos a sus órdenes. Aquí abrimos de once a nueve todos los días y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Luis, y que sigue el éxito. Gracias. Gracias a ti, muy amable. Gracias. Así que ya lo saben, siempre hay lugares para pasarla bien y probar cosas deliciosas aquí en la Colonia Condesa. Ustedes sigan disfrutando de tus ciudades. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Suscríbete al canal!